Me fijo a ver, ¿qué son las áreas de mayor riesgo, las de menor riesgo? ¿Qué tengo que verificar en mi casa? ¿Qué tengo que corregir? Pero nada más nos abocamos a la casa, pero mi vecino del lado derecho, mi vecino del lado izquierdo, mi vecino de atrás, ¿cómo son sus casas? ¿Son de más pisos que la mía? ¿Son de menos pisos? ¿Está el tanque de gas del vecino pegado a mi barda? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos que hacer una evaluación general, no nada más limitarnos específicamente a nuestro domicilio. Si esto también lo llevamos hacia nuestra área laboral, en nuestra área laboral no debemos de llegar y nada más, aquí este es mi escritorio, esta es mi oficina y ya con eso. No, tenemos que nosotros, desde que llegamos a cualquier lugar, no solamente a nuestra área laboral, sino incluso en aquellas ocasiones que nosotros vamos al cine, vamos al teatro, vamos al centro comercial, pues siempre estar al pendiente y decir, bueno, a ver, ¿aquí dónde están las rutas de evacuación? ¿Cuáles son las rutas de evacuación que están marcadas? ¿Cuáles son las zonas de menor riesgo? ¿Hay zonas de menor riesgo? ¿Están marcadas? ¿En dónde encuentro yo los extintores? ¿En dónde encuentro yo los hidrantes? En determinado momento, ¿dónde están las puertas de emergencia? Nosotros debemos ya perder esa costumbre, mala costumbre, de solamente llegar a un lugar y voy, llego, me siento, salgo y demás. No, tenemos que verlo, lo acabamos de tener vívido, dos sismos que lamentablemente nos causaron daño y que cómo espantaron a todo mundo. Y vuelvo a lo mismo, o sea, nos pueden causar temor los sismos, pero si estamos preparados podemos disminuir el riesgo y sobre todo el riesgo de muertes. Entonces, vamos a hacer toda una evaluación en nuestra casa y en nuestro trabajo de las áreas, y si no están, pues exigir a alguien en nuestro trabajo que nos marque nuestras zonas de menor riesgo, las zonas de seguridad, las zonas de repliegue, las zonas de evacuación. En nuestro domicilio, ahí somos nosotros, cada uno de nosotros somos responsables y al ser cada uno de nosotros responsables, bueno, pues vamos a… aquí yo detecté, está mal fijado un mueble, pues lo voy a fijar bien, aquí detecté que tengo mal mis conexiones de luz, las voy a arreglar, aquí tengo obstruida mi salida, pues voy a ver en dónde pongo esto para que no me obstruya mis salidas en caso de ser necesario. Voy a establecer un plan con mi familia, si estamos en la casa todos, qué vamos a hacer, pero si no estamos en la casa, qué debemos de hacer, cómo nos vamos a comunicar, en dónde nos vamos a quedar de ver. Afortunadamente, los últimos sismos que se han presentado no causaron aquella devastación del 85, y ahora pues ya tenemos incluso la tecnología que nos apoya en mucho, que son todo lo que son las redes sociales, el WhatsApp, el Twitter, el Facebook y tantas cosas, y que la gente puede comunicarse prácticamente en forma inmediata, todavía no termina el sismo y ya todo el mundo está comunicándose, pero de todos modos, en caso de que se caigan las líneas telefónicas, en caso de que no haya luz, en caso de que no haya transporte, en dónde son nuestros puntos de reunión, en dónde tenemos que vernos. Ahora, en nuestro domicilio nosotros tenemos que tener ya protocolos establecidos, e incluso últimamente se ha fomentado mucho el tener una mochila de emergencia. Esa dichosa mochila de emergencia, debemos de meter en ella llaves de la casa, llaves del automóvil, duplicados que tengamos, todos nuestros documentos, nuestros principales documentos, probablemente tenerlos en esa mochila, metidos en bolsas plásticas que cierren herméticamente, esto porque no siempre vamos a pensar que van a ser sismos, puede ser a lo mejor una inundación o algo que nos llegue a afectar y que los documentos estén debidamente protegidos, pero también podemos escanear todos nuestros documentos principales, escanearlos, meterlos en una USB y tener esa USB en esa mochila, incluso a lo mejor, sabes qué, yo vivo en el centro de la Ciudad de México, tengo mi mochila de emergencia, tengo mis principales documentos a la mano, tengo en una USB escaneados todos mis documentos, pero también le voy a dar una USB a un familiar que vive en la zona serrana de la delegación Gustavo Amadero, por decir algo, o sea, no solamente tener un solo lugar, ¿por qué? porque a veces, Dios no lo quiera, pero un derrumbe o una inundación en el que perdamos toda nuestra documentación, después qué difícil se presenta el que hay que ir a sacar actas de nacimiento, hay que ir a sacarle el acta de matrimonio, hay que recuperar mi certificado de estudios, mi pasaporte, o sea, pues igual los perdí, pero tengo una USB con escaneo que yo puedo sacar los datos principales de ellos y pues acelera un poquito más la recuperación de ellos. Debo de tener dentro de esa mochila, pues un radio de baterías, en caso de ser necesario, pues nosotros tener información, información general a través de la radio, tener una lámpara, aquí pueden ser dos cosas, una lámpara que sea de pilas, pero si el corte de luces durante varios días, probablemente las pilas se me van a acabar, entonces se sugieren que sean lámparas de dínamo, esas lamparitas que dicen hay que darle prácticamente como si le estuviéramos dando cuerda, pero finalmente esas las voy a tener cada que yo necesite recargarlas, nada más es estarle girando y el dínamo nos va a proporcionar la energía necesaria para mantener esa lámpara prendida. Tener cerillos, tener algunos alimentos básicos, tener agua principalmente, o sea, es ir conformando nuestra mochila, a manera de que esa mochila la tengamos cerca de la entrada, en un lugar específico en el que ante algún evento natural de cualquier tipo, nosotros salgamos, inmediatamente agarremos la mochila y vámonos. Pero ya sé que esa mochila tiene lo que me va a ayudar, una, a sobrevivir las primeras horas o días, e incluso rescatar documentación. Eso sería el tener un plan familiar de protección civil, y en nuestros trabajos igual, en nuestros trabajos también tener un área donde sepamos que podemos tener un botiquín de primeros auxilios, un área donde podamos tener a la disposición lámparas y lámparas y sobre todo en nuestros empleos, en nuestros trabajos, ver qué personal es el que está a cargo de la protección civil de las unidades. Entonces, acercarnos a ellos e incluso participar activamente en las brigadas. Hay brigadas que son brigadas de evacuación, brigadas de primeros auxilios, brigadas de bomberos, de extinción de incendios. Entonces, hay que participar en esas brigadas, es mucho, muy importante no ser ajenos a ellos. Ante un sismo, ¿qué debemos de hacer si ya se presenta una alerta sísmica? Bueno, volvemos a lo mismo, una vez que se genera la alerta sísmica, nos está avisando que hubo un movimiento telúrico en las costas. Entonces, tenemos aproximadamente 40, 50 segundos para evacuar, para salir de nuestros domicilios hacia una zona de seguridad, para salir de nuestros trabajos, de nuestras oficinas, hacia una zona de seguridad. Eso lo debemos de hacer en forma rápida, recuerden el que no debo de empujar, no debo de correr, debo de guardar la tranquilidad y auxiliar a quien yo pueda auxiliar. Una vez que ya se empieza a sentir el movimiento, que empezamos a sentir ese movimiento, ya no debemos de intentar salir del edificio, a menos que estemos ya en la planta baja. Vamos a replegarnos, replegarnos a las zonas de seguridad. ¿Por qué? Porque lo pudimos ver ahora con el sismo, a veces los movimientos son tan fuertes que cuesta trabajo caminar, hay que irse sosteniendo de las paredes, sosteniéndose de algo porque ya no podemos caminar en forma adecuada, pero en ese momento va a empezar a haber caída de plafones, caída de lámparas, se van a romper vidrios. Si nosotros intentamos salir en el momento en que ya está el sismo, ¿qué va a suceder? Lo único que me estoy arriesgando es todavía más a que en el transcurso de que yo intento salir, no puedo avanzar en forma rápida, si voy bajando las escaleras, me voy a caer en las escaleras, lesionándome yo, lesionando a otras personas, se me va a caer un plafón en la cabeza, una lámpara, al momento de intentar salir y sobre todo actualmente se utilizan los edificios demasiado cristal, con el movimiento sísmico se rompen los cristales y nos pueden caer encima, se pueden caer las marquesinas, anuncios, y si finalmente, a lo mejor durante el proceso, una vez que termine el sismo, no me hubiera pasado nada, si me quedo en una zona de repliegue dentro del edificio, me pasó porque intenté salir y se me cayó el anuncio de la entrada, se me cayó el cristal, se me cayó algo en la cabeza, para evitar esto, tengo 40, 50 segundos para salir, si ya está presente el sismo, me quedo adentro, simplemente me voy hacia mis zonas de seguridad, hacia mis zonas de seguridad, protegiéndome la cabeza ante la caída de cualquier objeto y estando al pendiente de todo lo que sucede a mi alrededor, eso es lo mejor que se puede hacer. Ahora bien, una vez pasado el sismo, tampoco voy a… ¡Ay, ya pasó el sismo, sigue corriendo, vamos a salirnos, hay que evacuar el edificio! No, no, ¿por qué? Nosotros no vamos a evacuar, no vamos a intentar salir inmediatamente de terminar el sismo, ni tampoco la gente que ya salió, va a intentar entrar en forma inmediata a sus edificios. Va a haber una brigada, una brigada de protección civil en cada uno de los trabajos, en los que ellos van a entrar y van a hacer una revisión estructural, una revisión estructural para determinar que el edificio se encuentre en buenas condiciones y si ellos determinan que está en buenas condiciones, van a decirle a las personas, ¿saben qué? pueden regresar. Si ellos viven que hay fallas estructurales, ¿entonces saben qué? Nadie regresa. Ahora, ¿qué pasa con las personas que no salieron y que están adentro? Bueno, no deben de salir de forma inmediata porque qué tal si la escalera quedó dañada. No les pasó nada durante el sismo y a la hora de tratar de salir, la escalera se cae, o se cae una barda que no… una pared que no nos habíamos percatado, que quedó dañada, no me pasó nada durante el sismo, trato de salir y se me cae la pared. Entonces, primero, ya me quedé en mis zonas de resguardo, entran los encargados de hacer la revisión estructural, veo que no hay daño, bueno, ellos me están indicando que no hay daño, puedo continuar adentro sin ningún problema. Ah, si hay daño, bueno, pues entonces si hay daño, hay que evacuar, pero vamos a evacuar en orden, de acuerdo a las indicaciones que nos vayan dando. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa escalera sí quedó dañada, la escalera, pero nos van a decir, ¿sabes qué? Va a bajar uno por uno, pegado del lado izquierdo, pegado del lado derecho, o vamos a buscar otra forma, otra ruta de evacuación, porque a lo mejor una escalera quedó dañada, pero tiene la posibilidad de soportar el peso de una sola persona, pero si nosotros tratamos de bajar varias personas a la vez, ese peso puede hacer que se colapse la escalera. Entonces, sí es necesario atender las indicaciones de los elementos de brigada de protección civil. Aquí, con derivado de los últimos sismos, hay gente que está, pues ahora sí que asustada, espantada y dice, oye, es que mi edificio quedó muy mal, quedó muy mal. Bueno, veamos qué es lo que quedó mal. Aquí es importante saber que hay que hacer una revisión de todos los edificios en lo que es la parte estructural y la parte no estructural. La parte estructural es aquello que son los muros de carga, las traves, los techos, esa es la parte estructural, la parte que digamos que, si fuera el cuerpo humano, es toda la parte de los huesos, la parte que va a sostener a todo lo demás. Y la parte no estructural es aquello que se conforma por plafones, por puertas, por ventanas, el aire acondicionado, las lámparas, esa es toda la parte no estructural. Entonces, hemos tenido edificios que sí, o sea, se ven, simplemente uno puede decir, híjole, está bien dañado, no, lo que se dañó es exclusivamente la parte no estructural, se cayeron los plafones y se ve muy feo ahí, se rompieron los vidrios y se ve muy feo ahí, se cayó el aplanado, qué feo se ve, pero lo principal, lo principal que es la parte estructural, la parte que sostiene el edificio, esa no está dañada y si no está dañada, pues lo demás, como dicen, nada más es el acabado, es el cascarón, es como cuando uno se cae, cuando uno se cae y se hace un raspón, qué feo se ve ese raspón, pero qué crees, es exclusivamente la piel, pero el hueso está íntegro, a diferencia que dijéramos, híjole, se cayó y a lo mejor prácticamente nada más se le ve un moretón, pero se rompió el hueso, ahí sí, ya hay problema, eso es lo que sucede en los edificios, hay edificios que estéticamente se ven muy mal, pero estructuralmente están bien, entonces hay que hacer una buena evaluación de cada uno de los edificios, si en nuestra casa, pues también vamos a evaluar en dónde están, si se presentaron fracturas o se presentaron grietas, si se presentaron, en dónde están presentes, si son, tenemos ahora muchas estructuras que son de relleno, las paredes son tabla roca, si la fisura, si la grieta se ve en la tabla roca o si la fisura o la grieta están en el muro de carga, si están en el techo, o sea, hay que hacer una buena distinción y si tenemos dudas, pues vamos a llamarle a un especialista, un especialista que nos ayude a determinar si nuestras casas, si nuestros edificios son de riesgo o no son de riesgo, eso es importante hacer esa evaluación. Ahora, si nosotros tenemos algún tipo de daño en nuestro domicilio y es un daño que en determinado momento tiene solución, pues vamos a hacer una reparación pronta y vamos a fortalecer aquellas zonas que sean necesarias. A lo mejor se nos dicen, ¿sabes qué? Mira, quedó ligeramente, este es un muro de carga, la grieta, la fisura que presenta, si nosotros ahorita la reforzamos, a lo mejor le vamos a poner unas varillas más, a lo mejor le vamos a hacer un poco más ancho el recubrimiento, te va a durar muchos años más, pues lo vamos a hacer y no vamos a dejar, parece que quedó bien, que se quede, no, 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 hay que hacer las reparaciones debidas. ¿Esto por qué? Porque ahorita lo pudimos ver, hubo edificios, edificios que fueron dañados desde los sismos de 1985, después por ahí hubo un sismo en 1995, y desde ese entonces ya estaban dañados los edificios, desde ese entonces se pidió que se hicieran un reforzamiento de los mismos, nunca se hizo y ahora son edificios que van a ser, si no se cayeron, ahorita sí están dentro del plan de ya tenerlos que demoler por completo, a lo mejor si hubieran hecho el reforzamiento debido en su momento, serían edificios que no tendríamos por qué derrumbarlos, o que no tendrían por qué haberse caído. Algo que también ahorita resulta importante es que nosotros tenemos, tenemos que ver cuáles son las condiciones de nuestras casas, de nuestros edificios, de cómo fueron, en el momento que fueron hechos, con qué tipo de materiales se realizaron y si fueron sobre todo edificios creados después de 1985, en los que se creó una reglamentación para la edificación de inmuebles, pues ver que estén conforme a la norma, porque todos aquellos edificios que fueron creados conforme a la norma, ahí siguen, siguen de pie y hay edificios que prácticamente se pueden considerar nuevos, que no fueron creados conforme a la norma establecida y pues se derrumbaron, se colapsaron. Entonces, vamos a ver, vamos a ver que todas nuestras edificaciones cumplan con esa norma, de hecho, ahorita se piensa ya en la Ciudad de México crear un nuevo reglamento de construcción, un nuevo reglamento de construcción en el que sea más estricto la vigilancia de cómo es que cada uno de los edificios se están construyendo para que no vuelva a suceder que un edificio relativamente nuevo se caiga y aquellos edificios que son antiguos ahí sigan en pie, todos deben seguir en pie, todo debe de ser una vigilancia constante. Les comentaba yo que hay que en el momento en que se presenta un sismo, cuando ya está completamente presente, que ya está el movimiento telúrico, debemos de solamente irnos hacia nuestras zonas de seguridad, a nuestras zonas de menor riesgo, estas zonas de menor riesgo siempre van a ser aquellos lugares donde está un muro de carga, pero también podemos nosotros buscar lo que se le llama el triángulo de la vida, hay un poquito de discrepancia ahorita en lo que nosotros le llamamos el triángulo de la vida, porque hay quienes mencionan que eso pues nada más sería factible, sobre todo por ejemplo en los Estados Unidos donde hay muchas construcciones que son de madera, entonces una construcción que se colapse y que sea de madera pues tiene menos posibilidades de destruir un mueble, ¿a qué me refiero yo? Bueno, vamos a retomar un poquito aquí, ¿a qué me refiero yo que es el triángulo de la vida? Una persona llamada Duke Copp, se dedicó a hacer estudios sobre edificios colapsados y se pudo percatar que siempre, siempre, siempre hay un lugar en donde existe un mueble, existe un mueble y al caer las losas o al caer las paredes, caen sobre ese mueble, ese mueble definitivamente se va a colapsar un poco, se va a chatar o se va a comprimir, pero no se va a ver una compresión completa y entonces el lugar donde cae la barda o que cae el techo va a hacer que se forme un triángulo, ese pequeño triángulo que queda, ese pequeño espacio que queda en ese lugar es el que se le dice el triángulo de la vida. Esto lo pudo él observar en muchos edificios derruidos, ya sea por sismos o derruidos por bombardeos y pudo observar que siempre, siempre se va a ver lugares donde donde quedan pequeños espacios, esos pequeños espacios llamados triángulo de la vida y entonces pues dijo bueno, vamos a todavía a tratar de certificar que efectivamente eso puede suceder y en 1999, 1996 hizo un experimento, un experimento en conjunto con el gobierno turco y la universidad de Estambul en el que en un edificio, en un edificio que iba a ser derrumbado, había una explosión controlada, colocó varios maniquís, colocó algunos maniquís cerca de las paredes o en lugares que se pensaba que podían ser seguros y otros en donde se podía hacer un triángulo de la vida, se derrumbó el edificio mediante una explosión controlada y resulta que todos aquellos maniquís que estaban en supuestos lugares de seguridad estaban destrozados, mientras que aquellos en los que se había previsto un triángulo de la vida estaban íntegros, entonces esto nos da un porcentaje mayor de vida en caso de algún movimiento sísmico entonces es importante ver tanto en nuestros domicilios como en nuestras áreas de trabajo en donde yo puedo formar un triángulo de la vida, donde hay un mueble que tenga bastante resistencia y no me voy a poner como anteriormente se decía métete debajo de una mesa, métete debajo del pupitre, métete debajo de la cama, porque el momento en que cae la estructura esos muebles se van a ver comprimidos pero no va a llegar a una compresión total, o sea no va a llegar a hacerse una compresión completamente que quede como papel, sino va a haber una compresión y va a quedar un pequeño hueco, entonces no es meterse debajo del mueble sino quedarse a un costado y lo recomendable es recostar en el suelo haciendo lo que nosotros decimos en forma fetal, en forma fetal eso va a disminuir en mucho el riesgo de perder la vida, a lo mejor como en todo, vamos a tener alguna pequeña lesión, pero qué más da una pequeña lesión por mantener la vida, ¿verdad? Entonces, les repetía, últimamente nos dicen que esto no es factible en la Ciudad de México porque en la Ciudad de México los edificios todos son de concretos, las losas pesan toneladas y todo, bueno, pero yo creo que no embalde, no embalde todo aquello que hagamos por conservar nuestra vida pues es bueno. Ahora, yo les comentaba, nosotros tenemos que hacer nuestros grupos de protección civil tanto en casa como en nuestros trabajos, nuestros trabajos incluso hacer nuestras brigadas, nuestras brigadas de evacuación, nuestras brigadas de primeros auxilios, nuestras brigadas de contra incendios, ¿qué sucede? O sea, hay lugares donde en los edificios tenemos cocinetas, tenemos comedores, tenemos regaderas, entonces ante una situación de un temblor puede ocurrir que el tubo de gas se rompa y esto nos va a producir un incendio, puede ser que en el momento del movimiento se presenten descargas eléctricas o cortocircuitos que generen un conato de incendio o un incendio establecido, entonces nosotros tenemos que también tener personal capacitado para atender este tipo de circunstancias, debemos de saber dónde se encuentran los extinguidores, debemos de saber dónde se encuentran los hidrantes, debemos de conocer nosotros que un incendio, si tenemos extinguidores, bueno, hay extinguidores que son de agua, hay extinguidores que son de polvo químico seco, hay extinguidores que son de CO2, ahora, cuál es el que nosotros vamos a utilizar, casi en la mayoría de los lugares yo he visto que hay polvo químico seco, sin embargo, hay que considerar que el polvo una vez que se utiliza sobre equipo, si yo tengo aquí mis computadoras o tengo equipo en los hospitales, equipo biomédico, el polvo va a quedar impregnado en los equipos y los va a dañar, entonces, a lo mejor en ese tipo de circunstancias, en ese tipo de situaciones en los que son equipos muy sensibles y son equipos eléctricos, pues más valdría a lo mejor tener extintores con CO2, extintores con CO2 o en determinado momento nosotros hacer una evaluación, una evaluación por cada una de nuestras áreas para tener extintores de CO2 o extintores de polvo químico seco, los hidrantes, los hidrantes estar constantemente verificando su funcionamiento, capacitar a todo el personal. Aquí ahorita es una verdadera oportunidad, una verdadera oportunidad de retomar todos nuestros simulacros, hacer simulacros de sismos, hacer simulacros de incendio, hacer simulacros de inundación, hacer los simulacros en caso de advertencia de una bomba, o sea, todo esto es importante, todo es importante, es una cultura que debemos de tener en la actualidad, esa cultura no solamente nosotros la vamos a tener por el beneficio de uno, hay que tener esa cultura por el beneficio incluso de los que vienen detrás de uno que son nuestros niños, nuestros niños ahorita en las escuelas, en las escuelas a lo mejor uno que más quisiera a lo mejor a los hijos todo el tiempo tenerlos aquí a un lado de nosotros, pero sabemos que ellos van a la escuela y en la escuela lamentablemente a veces los profesores si a veces uno está en el domicilio dice uno bueno se presenta un sismo y me cuesta trabajo controlar a dos o tres niños imagínense un profesor que tiene que controlar a veces hasta 50 niños pero si esos niños los educamos a manera de que sepan qué hacer en caso de un sismo qué hacer en caso de un incendio créanme que yo creo que ellos nos van a enseñar a nosotros como adultos ellos nos van a enseñar cómo debemos de responder pero hay que educarlos hay que concientizarlos yo he visto algunos niños algunos niños que se les ha educado mucho en cuestión de qué hacer si tu compañerito se está ahogando porque se metió un dulce a la boca qué hacer en caso de que si tu compañerito se cayó y se lastimó qué es lo primero que yo tengo que hacer y hay niños que han dado maniobras de RCP a sus compañeritos o a sus hermanos y gracias a ello han sobrevivido a veces uno dice ay yo cómo voy a aprender eso ay yo cómo voy a hacer aquello los niños lo hacen los niños lo han podido hacer entonces bueno eso es una cuestión en la que la educación nuestro compromiso debe ser a todos los ámbitos no vamos a dejarle es que el gobierno es el que tiene que hacer no porque finalmente nosotros somos los que pagamos las consecuencias recuerdo muy bien que el día 19 de septiembre se se hizo se hizo un simulacro así que en conmemoración del sismo de 1985 se hizo un simulacro y en el simulacro había compañeros que que a la hora de que se les dijo bueno se va a sonar va a sonar la alerta sísmica vamos a evacuar el edificio e iban echando cotorreo y todo iban bromeando y no iban tomando en serio el simulacro lo único que me volteé y les dije bueno espero que que esa misma actitud esa misma risa la mantengan en caso de que se dé un sismo real nos pasaron más que unas cuantas horas cuando se presenta un sismo real y esos compañitos andaban así como que votando de un lado a otro sin saber qué hacer mientras que la gente que sí acató bien el simulacro fueron aquellos que inmediatamente fueron hacia esas zonas de seguridad inmediatamente empezaron a controlar a la gente inmediatamente empezaron hacer todo lo que estaba previsto hacer entonces hay que tener mayor seriedad yo creo que en este momento ya vamos a dar por terminada nuestra nuestra plática vamos a seguir dando algunas otras pláticas en relación a primeros auxilios vamos a seguir dando pláticas en relación a lo que es la protección civil y ahorita bueno ahorita les di más o menos a grandes rasgos lo que es la protección civil lo que nosotros tenemos que hacer en caso de algún evento sin embargo haremos una nueva una nueva dinámica en la que ahora vamos a hacer un simulacro en el área de que en caso de que se presenten lesionados cómo es que nosotros tenemos que evacuarlos cómo es que tenemos que sacarlos entonces por el momento es todo muchas gracias y mis mejores para bienes para todos nos vemos en el próximo Gracias.